Aaaaaaah, los waffles son okés musculosos, el frutzi de cereza no está rico, los perros no tan bonitos. Mi madre que estaba en casa al oírme gritar vino, y como buena madre en vez de ayudarme me pegó dos hostias. Camarero, sírvame una marruchan de habanero y una cocona bien criogénica. Calle ese p***o, no se me sale de la biblioteca. Sí, sí, perdón. ¿Eh? ¿A dónde vas tan tarde o eh? A mi casa, solo que no me alcanzó el dinero para tomar el bus. Ajá. Y estaba viendo si no había alguien que me prestara. Ajá. O alguien que me llevara a mi casita. Ajá. Alguien con moto por ejemplo. Ajá. De gafas oscuras. No pues ni idea bro, ojalá encuentres a alguien. Hay gente que le tienen miedo a las arañas. Otras personas, le tienen temor a las alturas. Y algunas otras, le tienen miedo al saque. Dinero, 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 dinero. Sí, bueno, no me importa, construiré mi propio equipo temático, con juegos de azar, y mangos. ¿Saben qué? Olvídenlo de los mangos, mejor olvídenlo todo. Me empezó a mover mi muñeca, como si fuera de goma. Ajá, mira parece matraca. Emmm, según mi análisis, en efecto, esta cosa ya está rota. Oh. Buenos días compañeros, hoy les voy a presentar sobre el porqué que monito no podría ser Benito Juárez. ¿Crees que sea buena idea dejarla sola? Sí, que podría salir mal. A ver piensa. Recordé que un día antes, un gato había hecho el mismo ruido. Así que dije a X, seguramente será el mismo gato. Mi colegio es reconocido por ser bastante peligroso. Se venden navajas, navajitas, barra, baratitas. Nananananananananananananana, balmaaran, digo, abuela. Lo mismo si llora se le sale el pegamento solo, pégale, pégale a tu hijo, a ver si llora. Entonces te decía, yo creo que deberíamos de abrir todos nuestro refrigerador para enfriar el planeta, y así salvarnos del calentamiento global. Hay que hacer un Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. No. Uy bueno X y U. Pero entonces si vamos a tener la champions o qué. O que la... ¿Qué onda mi pollo? ¿Cómo andamos? Oye, eso es ofensivo, no me parezco a un pollo. Oh, mira, palomitas. Pío, 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 pío. Pues ya vamos al hospital. Ja, 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 mira, parece matraca. A ver pinches morros, ¿quién fue? ¿Quién me dijo castroso? Si mi madre me dijo que soy perfecto, si ella lo dijo es verdad. Hola papás, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal la familia? Ay, pero si la familia soy yo. No podía moverme, los brazos me pesaban, no podía mover las piernas, era como una pesadilla. Esa mochila es muy costosa, y costaba, casi un ojo de la cara, eh, no manches, no era literal. Como las vi tan solitas me conmovió el corazón, sentí su tristeza, que no pudieran cumplir con su objetivo, ser comidas, así que se las comió tu primito porque tenía hambre. La desesperación de mi madre hizo llamar a mi tía y a otra vecina que por allí pasaba. Te amo Antonella, vuelve conmigo por favor. ¿Cómo es posible que dijeran castroso al profe castroso? Digo a mi compañero docente y que aparte todos estén reprobados. A todo es culpa tuya, no debiste haber dejado a la niña sola, ahora gracias a ti tiene una aguja en el ojo. Hola, buenas noches mi estimada. Mi momento ha llegado. El médico le dijo a mi madre que en vez de jugar al hospital central me tenían que haber llevado antes y luego le soltó un... ¿Cómo ha hecho eso su hijo con lo grande que es? ¿Es tonto? Deja a este naco, p***o. Oye, pero ¿por qué me insultas? Perdón carnal, es el protocolo. Eso, fue, hermoso. Ah no mames, por tu culpa nos van a reprobar, porque tuve que nacer, porque tuve que estar en el mismo grupo que tú, no mi cruzazul, porque siempre lo cruzas oleas. No, no. ¿Puede traer una ambulancia? Ay, ya se me cayó otra vez. Correle Panchito, no nos dejan hacer nuestro trabajo a gusto, correle. Ajajajajajajajajajaja, dale con la silla. Olo bestia, esto está para el top 10 peleas del anime. Estos chicos me llenan de orgullo, ya están practicando para cuando tengan que pelear por los terrenos. A su maquina, a su maquina, a su maquina. ¿Qué onda mi Jimbro, ya viste al chico nuevo? Sí, no sé quién le habrá hecho tanto daño. Qué sabroso, lágrimas de reprobados ñom, ñom. Ya llegué, ¿cuál es el pedo? A su mecha, estás bien. Ella me dijo que yo le espanté, y por el susto no supo cómo se enredó en la cobija, y ya no podía soltarse, y por eso se tardó. Ayuda. Camarada, ya sabes, solo entramos y salimos, en corto, agarra lo que puedas y vámonos. Ah, prima, se quieren llevar la tele, los regalos, que alguien los agarre. Nos volvieron a descubrir Policapio, córrele.